¡Suscríbete! Comentario abajo Pues estoy un poquito así acelerada Porque si que es cierto que lleváis años Años pidiendo esto en el canal Os dije que por el momento no se podía Pero ya, ha llegado el momento ¡Aria! Sabe, le he dado la vida a Martín ¡No! ¡No, que va! No, 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 para nada Aria, no quiero, Aria, Aria Bien, pues algunos de vosotros ya sabéis De lo que estoy hablando y otros os sonará a chino Y efectivamente suena a chino Y es que tengo por aquí Voy a apretar una cosita primero Y es que tengo un paquete que viene de China ¡Una caja! ¿Un paquete? Una caja Esa es la caja, te he comprado una caja No, yo ya se lo que hay Y bien, estáis viendo esto Que es frágil Y si Se trata de mi primera figura De resina ¿Vale? Es de... ¡Oh! ¿Cómo se llama esto, Aria? ¡Oh! ¡Oh! Es que no me sale el nombre ahora Bueno, tú vas hablando y después te saldrá De los estudios ¿Ves? De los estudios Jack Do ¿Vale? Muy bien Ya me salía Lo que no me salía es la palabra estudio No sé por qué me sale laboratorio Estudios Jack Do ¿Vale? Ya sabéis que el tema de las resinas Pues... Está MRC Eh... Es que hay un montón Hay un montón Y pues cada uno pues tiene su forma de hacer las cositas Sus pinturas Sus historias Y aquí tenemos una figura que está limitada a 200 piezas A nivel mundial ¡Oh! Y tenemos una de ellas Así que no me enrollo más Y vamos a abrirlo Tengo que decir que pesa bastante Tengo que pesa entre 2 kilos y medio o 3 aproximadamente No se trata de una resina cualquiera O muy elaborada Porque ya sabéis que Contra más elaborada el precio es más alto ¿Qué? ¿Te gusta esto? Sí Te lo regalo, lo de dentro para mí ¡Ja, ja, ja! Bien Pero sí que es algo que no había visto hasta la fecha Y que quería que no faltara en mi colección ¡Oh! Ya se está viendo algo ¿Está viendo algo? Sí, claro ¡Oh! Mirad lo que tengo por aquí Vamos a apartar la cajita Sí, mejor Para que no haya problemas que se caigan ni nada ¡Madre mía! Bien Pues sí, chicos y chicas Estáis viendo la nave Cápsula Corporation que hizo Bulma para Goku Para que llegara al planeta Namek Y bueno, pues estáis viendo que es funcionar la puerta Tiene como una especie de imán Que se pone en la resina para que podamos cerrar la puerta Y bueno, pues vamos a darle un poquito de la vuelta Sí, venga Tenemos los detalles de la ventana El pintado está muy bien ¿Qué ventana? Estas ¡Ah! Son ventanas Claro que son ventanas Para ver el espacio exterior ¡Oh! Se esconde para dentro ¡Ajá! Pero Aria no lo sabe Y ahora ya se ha enterado ¡No! Bien, pues la verdad es que está muy muy bien Eran... ya sabéis uno Se puede sacar Y luego volver a colocar ¡Hombre! digo yo Sí Sí Lo he dicho yo muchas veces ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves? No Pues... Con envío incluido Ha salido por 100 euros Es decir, que no es una resina bastante cara El envío pues es lo que encarece un poco este tipo de figuras Porque como pesan rando, ya digo, son de 2 kilos y medio, 3 aproximadamente Entonces el envío pues ya eran... 30 euros más o menos Más o menos Por ahí por ahí ronda Entonces es eso Y aparte pues que lo envían por agencia No es por correos sino por agencia Correos no mola Un punto a su favor Sí, correos no mola Y bueno pues Aquí sería la primera resina Para que veáis es escala 1 o 6 Si no me equivoco Y yo aquí tengo una figuas de vegeta Que ya enseñé en el canal hace muchísimo tiempo Como dos años casi, ¿no? Por lo menos Sí Pues aquí Para que veáis el tamaño Lo que es decir, que si colocáis la nave al lado de Goku Es que yo no tengo figuas de Goku Entonces he cogido vegeta Eh... Con unas figuas quedaría un poquito desproporcionado, ¿verdad Aria? Un poquito Claro, es que yo no estoy viendo por detrás, no por delante Un poquito Pero si coges un gashapon Ahí, ahí, ahí ¿No tienes un gashapon de Goku? Pues alguno tengo Es que no sé por qué Aria es súper fan de los gashapon Sí Y yo no No soy fan Tengo algunos gashapones Porque los he encontrado aquí en España Mira que mono Venga Mira ahora sí Ahí ya tienes el gashapon ¿Contenta? Sí Le podemos quitar la base Venga ¡Ah! Que subo, que subo No estoy viendo nada, eh Víralo, víralo Lo estoy haciendo ciegas Víralo, víralo Bueno, ahí se queda ¡Ah! Ya está, ahora Pues eso, que no sé por qué es fan tan así de los gashapon Me encantan Yo no soy tan fan Porque son súper monos Sí, son monos Pero ocupan mucho espacio Son monos Bueno, pues nada Los gashapon es para ti Y las resinas para mí ¿Te parece? Venga Pero si yo te traigo resinas Tú me tienes que traer lo mismo en gashapon Bien, pues Poco cosa más que decir Os he enseñado la escala Os he dicho más o menos toda la información que sea al respecto Que es mi primera resina Que no va a ser la última Ya lo dejo ahí Así que atentos Porque no será muy habitual en el canal Pero de vez en cuando Pues se irán habiendo así resinas Y... Pues poco más que deciros Espero que después de tantos años de pedirlo Pues le deis mucho amor Mucho like Y... Si queréis más resinas Pues lo decís en comentarios Lo dejáis en comentarios Que os ha parecido esta resina Y si queréis ver más en el canal Así que... Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!